¿Qué es la operación inmobiliaria? Todos los que alguna vez hemos estado en la posibilidad de hacer una operación inmobiliaria, tenemos dos grandes temores. Por un lado, la parte legal, que la operación sea correcta, que no nos vean la cara, no vean la cara a nadie. Y el otro gran temor es la parte fiscal. ¿Cuáles son los impuestos que nos genera hacer una operación? No son temas fáciles, son temas que nos meten a todos muchas dudas y que son de las grandes barreras para que nos tomemos la decisión de hacer esa operación inmobiliaria que tanta falta nos hace para comprar o rentar una vivienda, una oficina, un local comercial, cualquier cosa que nos sirva para mejorar nuestra calidad de vida o la posibilidad de desarrollo económico propio. De eso trataré el programa de hoy. Hola, ¿cómo están? Soy Luis Ramírez, director general de Legal Global Consulting. Y bueno, pues los invito a que vean el programa, va a estar muy bueno. La verdad, vamos a tocar temas legales, temas fiscales. Es muy importante saber cuánto vas a pagar de impuestos, si vas a pagar, cuando vendes una casa. Y sobre todo, cómo tener la certeza jurídica de que la casa es tuya. Porque lo que está en riesgo no solo es tu casa, es tu patrimonio, el patrimonio de tu familia. Entonces te invito a que nos veas. Me va a dar gusto. Y ya estamos en materia de esta espectacular locación. Por supuesto, ustedes siempre que han estado en puerta de hacer una operación inmobiliaria, sea compra, renta, si ustedes son los que compran o los que venden, siempre hay un cuidado especial con el tema legal y mucho nervio con el tema fiscal. Y para platicar del tema es que tenemos a nuestro invitado hoy, Luis. Qué gusto de que estés por acá. Luis Ramírez, que es un abogado especialista en todos los temas legales y fiscales relacionados con el tema inmobiliario. La realidad es que la gente siempre tiene la inquietud o de construir o de comprar algo. Es la clásica pasión mexicana por el ladrillo. Pero siempre eso da un poco de inquietud, porque también es una decisión importante por el monto de lana. Y hay mucho tema patrimonial y legal en juego. ¿Qué es lo que está en juego legalmente cuando estamos en la posibilidad de hacer una operación inmobiliaria? Bueno, pues justamente, Horacio, lo que está en juego es el patrimonio, el patrimonio de las personas. Y lo que no deben hacer, lo que yo recomiendo que no se haga, es hacerlo, como acabas de decirlo, prácticamente a la mexicana. Regularmente somos muy valientes y nos damos a la tarea de hacer las cosas tratando de saltarnos reglas, tratando de saltarnos algunos pasos. Y eso yo creo que no vale la pena que suceda cuando se trata del patrimonio de una persona. Entonces, legalmente, lo primero que hay que revisar es que el inmueble tenga justamente la propiedad. La propiedad, pues no hay mejor forma que revisarla, por supuesto que con una escritura pública, una escritura pública y obviamente checando en el registro público de la propiedad, que se encuentre vigente ese, pues digamos que la inscripción o que realmente sea el nombre de la persona que les va a vender. Y sobre todo que no tenga un gravamen, que no tenga alguna hipoteca, algún tema de esta índole. Quiero decirte que también, a pesar de que una escritura se haga ante un notario público, las personas que acuden a un notario deberían de tener la certeza jurídica de que su escritura o su compraventa se llevó a cabo de manera fiel. Sin embargo, los notarios también cometen errores. También los notarios, puede ser que no hayan, y me ha tocado verlo en el despacho como abogado, he visto que los notarios no han inscrito, por ejemplo, esa escritura con el registro público de la propiedad. Entonces, mi recomendación es de que la escritura no es, con la pura escritura, no estamos al 100% seguros de que realmente ya esté inscrita la propiedad a nuestro nombre cuando yo compré una casa. Lo que vale la pena es ir a verificar siempre el registro público de la propiedad y el comercio de cada ciudad. Porque lo que decíamos, ¿no? El patrimonio es lo que está en juego. Entonces, empezando por ahí. Ahora, te estás yendo muy allá, porque la realidad es que mucha de la gente, vaya, no solamente no checa eso, sino que vas a operaciones importantes con un papelito muy sencillo. Y es muy común ver que la gente, sobre todo cuando son créditos sinfonavit, por ejemplo, se hacen traspasos con papeles muy sencillos, que son traspasos informales. Son traspasos entre cuates donde yo aquí cedo los derechos de la casa a tal persona. Y eso, vaya, no vale, pero de nada. Entonces, ya te estabas yendo muy lejos cuando decimos que la gente consulte con notario. La realidad es que lo primero que tiene que entender la gente es que toda operación inmobiliaria no tiene ningún valor si no hay un notario, por lo menos, y no hay un documento legal inscrito en registro público que lo avale. Es totalmente de acuerdo, es correcto. Hay muchas personas que piensan que vender una casa se trata de vender un coche y firman un contrato privado. Tiene validez, lo dice el Código Civil. Sí podemos celebrar un acto jurídico y se consolida por mero efecto el contrato. Bueno, pongo las comillas porque dice también el propio Código Civil que tendrá que tenerse en cuenta las disposiciones relativas al registro público de la propiedad del comercio. Y esa disposición, el único que le manda o el único que le ordena al registro público que se inscriba la propiedad es o un notario o un juez, pero siempre va a ser un notario, ¿no? Porque el juez también le pasa, depende si la propiedad se adquirió por un juicio o mediante un juicio, pues bueno, el juez le pasa los documentos al notario, el expediente al notario, y el notario es el que le ordena al registrador que inscriba la propiedad. Entonces sí hay que decirlo, ¿no? Muchas personas en el tema del Fonavit, por ejemplo, hacen un contrato privado de traspaso y para empezar pues están prohibidos los traspasos. Tú no puedes trasladar o traspasar o ceder derechos de algo de lo que no eres dueño. Bueno, ¿por qué no eres dueño? Porque, bueno, eres dueño para efectos legales, pero lo que quiero decir es que hay una hipoteca constituida a favor del Infonavit. Entonces, de verdad es imposible que este documento tenga validez y el riesgo mayor es para el que compra. Claro. O sea, ¿cómo una persona que compra puede aceptar tener un contrato privado por un traspaso que no esté inscrito, que no tenga ningún registro? Realmente lo que está haciendo es seguir pagando a favor del titular del crédito y quiero decirte que el titular del crédito en cualquier momento puede desconocer... O se puede morir. O puede fallecer, ese es otro tema, ¿no? ¿Cómo te atreves, cómo se atreve un comprador a tener un contrato privado y después la sucesión, pues a lo mejor no lo hace de mala fe, pero simplemente los herederos van a desconocer la celebración de ese contrato? O lo hacen de una mala fe disfrazada. También es común de que un matrimonio, de repente, el señor se desaparece, abandonó el hogar y la señora quiere vender la casa y, surprise, la casa está a nombre del señor, que es el titular, ¿no? Y mientras el cuate no aparezca, es imposible hacer eso. Pero bueno, nos gana el tiempo, vamos al primer corte comercial, regresamos y hay mucho tema legal. Seguimos platicando. Por supuesto, pueden estar al tanto de todo lo que hacemos en Vivienda en Verde, de nuestras publicaciones y de todo lo que en torno a Vivienda y Desarrollo Inmobiliario hablamos, siguiendo nuestras cuentas de Twitter, que es la cuenta del programa, arroba Vivienda en Verde, o la del servidor, que es arroba Horacio, guión bajo urbano, y van a encontrar de todo y nos pueden preguntar y nos pueden pedir contacto para que les digamos los datos de nuestros invitados. Ahí pueden seguir con esto. Y nos quedamos con el tema legal, que el tema legal es muy importante porque a veces la gente pareciera que se va con la finta de que un contrato es lo que ya les da la propiedad de la casa. O al revés, estamos acostumbrados a ver en las películas mexicanas de que ahí te doy las garantías de mi casa para que con ellas hagas lo que quieras. Pues tampoco es así de fácil, ¿no? Sí, no, no es así de sencillo. Yo la verdad es que creo que ya la confianza como tal no vale. Es increíble que hay personas que se acercan a un abogado y nos dicen oye, quiero que me ayudes a regularizar mi casa, me la vendió mi compadre. Y pues lo primero que les preguntamos, oye, ¿dónde está el documento, el contrato? Y nos dicen, no, pues quedamos de bigote. O a lo mejor hay prácticamente una servilleta mal hecha, sin las formalidades. En fin, formalidades que nos exige la propia ley como que contenga el precio, el objeto o incluso la dirección completa. Vamos, la mayoría de veces hay un contrato, digamos que regular hecho, ¿no? Pero lo ideal es que las personas comprendan que tienen que tener pruebas de que pagaron la totalidad del precio, pruebas fehacientes de que hicieron un contrato. Y yo quisiera decirle a tu audiencia que hay un principio general del derecho que establece que el que afirma está obligado a aprobar. Y eso aplica en general para la vida cotidiana, ¿no? O sea, y creo que hace o concuerda con un refrán popular que dice, papelito habla. O sea, necesitamos tener algo con que comprobar justamente que somos propietarios de una cosa. Y yo creo que no vale la pena arriesgar el patrimonio. Y a veces algunas personas que se dedican a remodelar, te voy a poner un ejemplo, algunas personas que dicen, compro una casa, la voy a remodelar, pero no quiero escriturar porque pues voy a... La voy a vender. La voy a vender, la voy a revender. Deme un poder, pues bueno, te quiero decir que hoy los poderes también tienen una vigencia, los poderes también fenecen. Por ejemplo, en el Código Civil del Estado de México se establecen tres años nada más de vigencia para un poder. Entonces, ¿qué pasa si exceden esos tres años, no? Pero además, si tú me das un poder, yo me voy confiado con eso, tú en el Inter puedes vender la casa. Sí, y yo puedo cancelar ese poder sin ningún problema, aunque sea un poder para actos de administración y domicilio. Sí, sí, pero puedes cancelarme el poder sin que yo me voy con mi papel en la mano. Vaya, el tema legal de veras es importante, de veras es delicado. Ahora, tú eres un especialista. ¿Por qué no me dices en general un listado, un catálogo, el tipo de operaciones en que tiene puntual interés tu labor, la de un abogado especialista en temas inmobiliarios? Bueno, pues realmente el derecho inmobiliario abarca, por supuesto, la transmisión de la propiedad, que ahí encontramos muchas figuras. Puede haber transmisión de propiedad, pues por supuesto por compraventa, puede haber transmisión de propiedad por usucapión, que es por la posesión de un inmueble. Ojo para quien también deja sus casas, pues digamos que abandonadas, ¿no? Y dejan de pagar el predio, dejan de pagar los servicios, pero sobre todo dejan de verla. Yo creo que un inmueble abandonado también es un inmueble vacante. Hay bandas de delincuencia organizada que se dedican a buscar justamente qué inmuebles están desocupados para meterse, tomar la posesión. Y luego jurídicamente dice la ley que con el transcurso de tener la posesión 5 años de buena fe o 10 años de mala fe, a título de dueño, de manera pública, pacífica y continua, podrán adjudicarse esa propiedad a su favor. Entonces es muy riesgoso dejar al compadre, al primo, al hermano, vivir en la casa sin un papelito que hable. Ahí hay que... pero si no tienen un contrato de comodato, a lo mejor no les vamos a cobrar renta, pero por lo menos un contrato de comodato. Y bueno, volviendo al tema, te decía, dentro del derecho inmobiliario, pues también se abarca, te decía, cualquier tipo de transmisión, dación en pago, sesión de derechos, donaciones, que bueno, ahí ahorita les voy a platicar, a lo mejor podemos platicar un poquito de cómo hacer una donación sana, porque a veces los papás le donan a los hijos cuando son niños y las circunstancias cambian, tú lo sabes, ¿no? Y al rato el papá, pues ya grande o ya con la edad encima, ya no puede trabajar y los hijos, como son propietarios, pues echan al papá del inmueble, ¿no? Entonces, pero ahorita sí que eso lo comentamos. Y pues el arrendamiento, también somos especialistas o dentro del derecho inmobiliario este es el tema del arrendamiento, que es un tema muy importante. Hoy tenemos que saber a quién le rentamos una casa. Sí, claro. Porque hay una ley, la Ley Federal de Extinción de Dominio, que justamente puede extinguir el dominio, vamos, puede quitarle, en palabras coloquiales, la propiedad a una persona que la haya rentado, aunque la haya rentado, siempre que ese inmueble se haya utilizado como vehículo para cometer ciertos delitos que la propia ley prevé, ¿no? Delitos graves, secuestro, narcotráfico, etc. Entonces, es muy riesgoso tener un contrato mal hecho. Hay cláusulas que pueden ser atenuantes para que si se aplicara esta Ley de Extinción de Dominio, pues la persona pudiera conservar la propiedad. A grandes rasgos, eso es lo que abarca el derecho inmobiliario, mi querido Horacio. Y ahora hay un tema también importante, porque también otra cosa que las personas no saben, o a veces nos hacemos tontos porque es un tema que no nos gusta, es que las operaciones inmobiliarias tienen un componente de impuestos. Entonces, hay muchas personas que van a vender la casa en 500 y creen que les van a quedar los 500. ¿Qué tiene que ver con la parte fiscal, con las operaciones inmobiliarias? Bueno, es muy importante porque recordemos que cualquier casa o cualquier inmueble que se venda puede causar el impuesto sobre la renta por enajenación, así se llama, o por venta de inmuebles. Y bueno, este impuesto aplica a todos los inmuebles, en general bodegas, terrenos, etc. Los únicos inmuebles que pueden exentar hoy son justamente las casas de habitación. Las casas de habitación, pero esta extensión está topada. A partir de 2014, la reforma fiscal que hoy está vigente, solamente se puede exentar un inmueble cumpliendo con todos los requisitos, que si quieres más adelante vemos, que tengo un valor de hasta 700 mil UDIs. Hoy, en el marzo de 2016, estamos hablando de 3 millones 800 mil pesos. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo una casa que vale hasta 3 millones 800 y cumplo con los requisitos que me marca la ley fiscal, puedo exentar el impuesto sobre la renta. Al vender. Al vender. Pero si mi casa vale 10 millones y cumplo con los requisitos, podría exentar solamente hasta 3 millones 800 y el excedente, pues habría que ver cuánto voy a pagar. El impuesto sobre la renta lo que graba es la utilidad. Entonces habría que hacer el ejercicio, porque si yo compré una casa en 5 millones hace 5 años, y hoy la voy a vender en 10, puede ser que vaya a pagar impuestos. No quiere decir que tenga una utilidad de 5 millones, ojo, porque hay que traer esos 5 millones a valor presente. Hay que hacer una ecuación complicada. Pero es muy posible. Es muy posible. Que tengas una utilidad. Que tengas una utilidad y que en consecuencia tengas que pagar impuestos. ¿Qué más? ¿En qué otras operaciones inmobiliarias hay impuestos? En todas, ¿no? Te digo, el impuesto sobre la renta causó por venta o en la generación es en todos los inmuebles. Y el único que puede exentar es la casa habitación. Pero, ¿por qué es importante saber desde que vas a vender tu casa? Porque tienes que saber realmente cuánto dinero te vas a dar a la bolsa, ¿no? Hay personas que llegan con el notario y llegan con el notario ya muy felices a firmar y creen que van a recibir 10 millones. Y ese día de la firma, el notario, que es el obligado solidario del SAT, y es quien hace el cálculo, les dice, sí, señora, son 10 millones menos 2 de impuesto, nada más le tocan 8. ¿Cuál crees que sea el resultado? Pues se va a caer la operación. Seguramente la señora no va a querer vender. Y eso es malo para el que vende y para el que compra. Porque a veces caen operaciones que uno ya da por sentado que por llevar el dinero va a comprar. Y a lo mejor se le raja el vendedor en la mesa porque no recibe lo que pensaba recibir. Permíteme irnos a un corte. Regresamos con esta plática. La parte jurídica, la parte legal de las operaciones inmobiliarias. Muy importante para todos. Todos vivimos en una casa y estamos sujetos a esto. Vámonos a un corte. Seguramente es posible que se pregunten ustedes qué tiene que ver toda esta parte legal con una vivienda verde, que es el tema del programa. Pero el punto es que la sustentabilidad tiene que ver con temas ambientales, sociales, económicos. Yo diría que con todo lo que estamos padeciendo en estas ciudades, urbanos. O sea, la sustentabilidad es una cosa integral que en todo nos pega y la económica es una parte muy importante. Por eso nos interesa tanto que la parte legal, que es el sustento de la parte económica, hablarlo. Porque es un tema que a veces se pasa por alto y es donde vienen las grandes tragedias. Ahí me ha tocado ver lo que te decía el ejemplo de la persona esta que la dejó el esposo y a la hora que ella quiso vender la casa, sencillamente no pudo. No pudo, le costó muchas implicaciones porque el marido nomás la dejó, no tuvo bien morirse. Entonces, para encontrar lo que viniera a firmar fue una cosa imposible. O hay veces que incluso encontrándolo, cuando la gente se separa, hay veces que se separa de no muy buena manera. Entonces, convencer a alguien de que venga a firmar tampoco es tan fácil. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí lo importante es, bueno, hoy con la nueva figura del divorcio incausado, los trámites de divorcio son muy rápidos y las personas se ponen de acuerdo, digamos, de manera muy rápida y no prevén o no pactan dentro del convenio quién se va a quedar con los inmuebles. O a veces lo pactan y ahí lo dejan. Y hay que decirlo, ¿no? La señora regularmente, en un porcentaje quizá alto de divorcios, no sé en qué porcentaje exactamente, pero bueno, el tema es de que a lo mejor el señor le cede a la señora los derechos del inmueble. Recordemos que están casados por sociedad conyugal, pues la señora es copropietaria del 50% y el señor del otro 50%. Si están casados por un régimen diferente al de sociedad conyugal, pues no hay, digamos, esta ventaja. Pero bueno, ventaja entre comillas, porque la señora no puede vender su mitad si el señor no está de acuerdo. Entonces aquí el consejo que yo les quiero dar es que si se divorcian, pues bueno, pacten dentro del convenio, sí que la casa va a quedar el 100% a favor de la señora, pero no debe de quedarse en el convenio. Ya dijimos que la forma, digamos, que para garantizar que el inmueble ya está a mi nombre es inscribiéndolo en el registro. Entonces, dentro del divorcio, el juez puede ordenar que se inscriba justamente en el registro público de la propiedad el otro 50% que era del señor a favor de la señora. ¿Esto le va a costar? Pues sí, las escrituras cuestan y esto lo digo en general para todos los temas, ¿no? Hablábamos de algunas personas que prefieren ahorrarse la escritura. Yo les diría que vale la pena, no es un ahorro, es una inversión, es garantía de tranquilidad. Regularmente, en la mayoría de las entidades del país, una escritura cuesta entre el 4 y 6% del valor del inmueble. Me parece barato porque yo prefiero pagar, si mi casa vale un millón de pesos, prefiero pagar 60 mil más, pero tener la certeza que ya está inscrita mi nombre, tener ya el papelito que hable y que diga que la casa es mía, a tener la incertidumbre de que si se fue mi mujer, que fue la que me cedió el derecho, luego dónde la encuentro, o muchas veces tengo hasta que darle, ofrecerle una lana para que... No, pero además, el juez puede decir que se haga la operación, pero si no se hace, vaya de nada, sirve que el juez lo haya dicho, igual que un testamento. El testamento puede decir la casa es de mi hijo, sí, de acuerdo, pero hay que hacer la operación legal en el registro público para que la casa cambie el nombre del hijo, y eso tiene sus implicaciones económicas, legales y fiscales. Totalmente de acuerdo, sí, funciona igual con los testamentos, digo, hay muchas personas que dicen, yo soy el dueño de la casa porque me la dejó mi abuelito, aquí está el testamento, pero mientras no esté inscrito en el... Vengo a vender. Vengo a vender, no puede. No puedes, vengo a vender, y trae la escritura, claro que sí, aquí está el testamento, no, ese no sirve. Ese no sirve, porque si vamos a ver al registro público, quiero insistir mucho en el registro, porque pues ahí está el titular, el titular sigue siendo el abuelito, para que sea válido ese testamento, pues hay que hacer un proceso judicial, un juicio como tal, en el que presentemos el testamento, y entonces ya un juez ordene que se adjudique a favor del que dijo el abuelito, ¿no? No, y de repente es claro que es importante que haya un especialista, que en este caso son los abogados, porque hay operaciones, sobre todo en esta sociedad, que es relativamente joven con esto. Todas las familias, muchas de las familias que se crearon en el siglo XX, 1950, 1960, era muy común que la gente se dividiera las propiedades, en este terreno aquí va a estar la casa de mi hijo, el otro terreno y todo aquello, si ahora la quieren vender resulta que no son dueños de una casa, son dueños de un pedazo de un gran terreno, entonces hacer la operación legal para que ellos puedan tener realmente los papeles de su casa, es un proceso jurídico. Sí, y es algo que deben de hacer y las familias a veces lo omiten hasta por temas morales, por temas de sentimiento. O de desconocimiento. O de desconocimiento, yo tengo una estadística, no sé si sea real o no, omito el medio, 70% de los inmuebles en la Ciudad de México nada más, no están regularizados, y cuando digo no están regularizados, me refiero a que vive el nieto, el primo y el tío, y todos se dicen herederos. Y en poco ayuda el gobierno, porque en lugar de forzar a que haya una solución legal de fondo, crean figuras como esto del condominio familiar, que el condominio familiar es donde dicen adentro, todos viven porque todos son como dueños, pero todos son como dueños. Como dueños, o sea, no son dueños. No son dueños. Y es un problema, y al final termina desintegrándose en la familia, así lo que buscaban los padres. Es evitar problemas. Es evitar problemas, luego ya cuando los padres faltan y todos los hijos, vamos a suponer que eran tres hermanos, pues ya entre todos se andan peleando, y se vuelve un verdadero problema, porque al rato no es de nadie. Ahora, si es una rama de especialización del derecho inmobiliario, ¿cómo pueden contactar? Digo, ahorita aquí en el programa está apareciendo tu nombre, está apareciendo el nombre de la empresa y todo, pero normalmente, ¿qué hace la gente cuando busca esta asesoría? Lo sensato es ir con el notario, y el notario lo puede canalizar con un abogado, o donde busca en cualquier lugar del país, en la Ciudad de México, cualquier lugar del país, porque no cualquier abogado sabe de esto, tampoco. Totalmente de acuerdo. Yo creo que lo deseable es que acudan a un notario, el notario en México, la figura del notario en México, además de ser un autenticador y un fedatario público, el notario tiene la obligación de dar asesoría jurídica sin costo, bueno, eso depende de cada notaría, yo te diría que muchos, la mayoría de los notarios dan la asesoría sin costo, porque lo que buscan es justamente que la escritura se haga con ellos. Incluso los colegios de notarios la dan. Los colegios de notarios la dan, ahora, por ejemplo, en el Distrito Federal hay un programa que me parece que ya entra en vigor en unos días, que es la jornada notarial, y dentro de la jornada notarial hay mesas jurídicas de ayuda gratuita, creo que incluso en algunas instituciones, no sé si locatel, pero alguna puede darte alguna asesoría jurídica gratuita, también hay asociaciones, hoy es muy fácil con Google, yo recomiendo que acudan siempre a un notario, que pregunten, digo, el que no pregunta no es escuchado. ¿Los abogados especialistas en derecho inmobiliario están agrupados en algún lado? No, no estamos agrupados en ningún lado. Qué pena, sí, es una pena, sería muy bueno que fuera, digo, nosotros, por ejemplo, yo y en nuestra empresa, pertenecemos a asociaciones inmobiliarias como la ANPI, y muchas otras que hay. Pero, por ejemplo, si uno acudiera a la ANPI, a lo mejor la ANPI, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, a lo mejor ellos podrían decir que deben tener un catálogo hasta de socios de ellos que dan abogados especialistas. Es correcto, yo estoy seguro que en la ANPI, si alguien acude, podrían darles algunos datos de abogados especialistas y demás, pero vale la pena que insistir en que el ideal es el notario. El ideal es el notario y un abogado por especialista. Es como cuando los temas laborales o los temas de divorcios, siempre el que se está peleando con el patrón, el que se está divorciando, tiene su abogado. Y no es cierto, tiene un conocido que es abogado y que a lo mejor se dedica a otra cosa, no quiere decir que sepa ni de divorcios, ni de laboral, y en este caso ni de inmobiliario, y los puede acabar de meter en un problema. Vayan con alguien que sabe, pues como tú, amigo. Hay errores que cuestan y vale la pena ir con el especialista, mi estimado Horacio. Pues te agradezco mucho. Y señores, ¿qué les digo? Esto fue Vivienda en Verde, que hoy estamos al amparo de la ley. Aquí nos vemos.